Muy contento de llegar a un club grande como es Alianza Lima. Con estas palabras, el nuevo arquero de Alianza Lima, Steven Riva de Neira, expresó su felicidad por ser parte del plantel blanque azul y tener la posibilidad de disputar la Copa Libertadores. No hemos hablado sobre ese tema, pero siempre es bonito, ¿no? Bonito jugar una Copa Internacional, jugar Copa Libertadores. Es un anhelo y es un sueño para mí poder participar de dicho torneo. Así que espero que se dé y, bueno, afrontar este lindo reto con mucha responsabilidad. Y al ser consultado sobre la probabilidad de llegar a la selección, aclaró que su primer objetivo es ganarse el puesto en tienda victoriana. Es un paso importante. Bueno, estar aquí ya es un sueño, es un objetivo importante. Primero ir paso a paso, ¿no? Quizás luchar por un puesto y luego pensar en objetivos totalmente grandes como es llegar a una selección. Y creo que es un, como siempre le he dicho, es un anhelo, es un objetivo que tengo desde mi niño y creo que el club te da esa posibilidad de poder pertenecer a ello, ¿no? Sobre sus metas con el club íntimo, respondió de la siguiente manera. Bueno, primero estar bien, llegar muy bien al torneo. Bueno, esperemos que dar mucha competencia. El objetivo es, pues, pelear el puesto, ser titular. Es lo que uno quiere como jugador. Pero sabemos que tenemos a grandes arqueros, peleamos por ello y creo que el profe tomará la mejor decisión para poder, este... Bueno, para bien del equipo, ¿no? De igual forma, expresó que su relación con los demás futbolistas es buena, ya que con muchos de ellos compartió Camerín alguna vez. Muy buena, con todos son... La relación es muy buena. Creo que algunos los conozco ya de años atrás porque hemos compartido Camerín. Así que el ambiente es muy bueno, se ve compañeros muy enfocados en lo que quieren hacer. Así que cada vez que compartimos, pues, es un momento agradable y creo que el grupo viene bien hasta el momento, ¿no? Por último, aclaró que no viene a suceder a nadie. Al contrario, llega para mostrar sus cualidades y profesionalismo. Bueno, yo vengo a hacer mi trabajo. Creo que Pedro hizo su trabajo el año pasado, lo hizo muy bien. Bueno, es un año distinto, totalmente distinto. Todos comenzamos de cero y espero llenar las expectativas de los hinchas blanqueazules con trabajo y profesionalismo.